El día de ayer tuve en Cuba visitando al comandante Fidel Castro a nombre de toda nuestra patria. 88 años cumplió hace unos días y yo le había prometido que lo iba a visitar pronto y así cumplí ayer. Bueno, conversamos durante seis horas, conversamos mucho sobre todo el tema alimentario del mundo y la necesidad de una revolución alimentaria con nuevos métodos. Las investigaciones que ha hecho el comandante Fidel Castro en los últimos años sobre nuevas fuentes proteicas de carácter vegetal. Bueno, investigaciones profundas que ya están en fase de aplicación. Tenemos equipos conjuntos, nuestro Ministerio de Agricultura, con los equipos que desarrollan estas investigaciones productivas en el campo alimentario. Estuvimos conversando de la Franja de Gaza, de la solidaridad del ALBA, de la solidaridad del pueblo venezolano. Él estaba muy emocionado con el anuncio de ofrecimiento al pueblo palestino para que aquí en Venezuela traigamos a niños y niñas palestinos heridos en la guerra, en el bombardeo, en la agresión de la potencia ocupante de Israel. Y bueno, compartimos muchas visiones, recordamos mucho al comandante Chávez. Bueno, él lo conoció a profundidad, profundidad. Y aquí acaba de escribir, en la página de Cuba Debate, me anunciaron, cuando estaba en pleno programa, aquí está la página de Cuba Debate. Sale una foto, conversando allá en la visita, qué energía, qué fuerza la del comandante, la voz clara, los pensamientos claros, la fuerza. Seis horas, después recorrimos los campos, los sembradíos, donde él personalmente todos los días atiende estos proyectos agroalimentarios. Aquí escribe un artículo que llama, la verdadera amistad, y la anexa varias fotos que comparto con ustedes aquí, un momentico, pues aquí está una foto, aquí está Silita. Ahí está el comandante luciendo un regalo que le llevamos de cumpleaños, que es el traje deportivo llamado el mono, lo dicen, de la selección nacional olímpica. Con el tricolor y las ocho estrellas, aquí está el comandante, sonriente, siempre, bueno, recordando con buen humor eventos que vivió con el comandante Chávez. Aquí está, también Silia, estaba el primer teniente Escalona. Aquí estábamos recorriendo algunos de los campos de los sembradíos de Moringa, entre otros. Viendo, estuvimos como una hora recorriendo eso. Y aquí estamos compartiendo con dos vecinas que pasaban por allí. Y bueno, el comandante Fidel Castro las agarró y les hizo un interrogatorio largo de la realidad nacional e internacional, de todos los temas. A una por una le fue preguntando sobre la franja de Gaza, sobre el ofrecimiento de Venezuela a los niños, sobre, bueno, mil temas. Nos reímos un rato, porque tienen muy buen humor. Y estas dos mujeres están felices realmente. Bueno, desde aquí le enviamos un saludo, al comandante Fidel Castro, al pueblo de Cuba, a nuestro hermano, el presidente Raúl Castro Ruz, al canciller, que lo vi hoy en la mañana antes de regresar, al canciller compañero Bruno Rodríguez Parrilla. Gracias. Gracias por tanta amistad. Cuba y Venezuela, somos hijos de Martí, de Bolívar, de Fidel, de Chávez, y tenemos un destino común de construcción de independencia, de patria libre verdadera. Bueno, gracias por esto. Me dice por aquí el compañero.